En busca de cariño, pero te gustan todas y no tienes dedos para estar con niños Y ella me baila, donde no hay luces, te pagas el precio y ella se luce En tus recuerdos, a quien cual digo, lo reconozco Soy un gadito, vengo y sin coros, después de salir Entros por la noche, sales por el día En tus recuerdos, de espalda en salida Entro por la noche, salgo por el día Lo reconozco, soy un gadito Yo, papi, I got you I'm caught up, man We have a life, you see Yabu, y que me encanta Oh, bueno, venga, con mi ola Por la noche, ya te baila, donde no hay luces, pagas el precio y ella se luce En tus recuerdos, de aquel partido, por el dos Soy un gadito, vengo y sin coros, después de salir Veinticinco horas, desbailes al día Entros por la noche, sales por el día Veinticinco horas, desbailes al día Vengo por la noche, salgo por el día Hablé con la moza, soy un gadito Hablé con la moza, soy un gadito